Hola, ¿cómo están? Hoy ya les traigo un tip súper cortito, pero que ayer estando con la cara del blog Estil Estilo estábamos viendo, pasamos a comprar algunas cosas que yo necesitaba y yo quería un champú que fuera para clarificar el pelo y en el fondo yo como que sin querer lo di el dato y ella no lo sabía, me dijo que en el fondo ella hizo una muy buena idea que se lo enseñara, así que es un dato muy simple, para las que usamos champú que son más cremosos es decir, esos champús que son blancos, que no son transparentes ni que son translúcidos los champús que son así, generalmente, aparte de los productos que uno usa en el pelo, tienden a dejar residuo en el pelo es un champú que limpia así, pero no limpia en profundidad entonces es importante que cada cierto tiempo, cada dos o tres lavados, seamos capaces de usar un champú que sea clarificante un champú clarificante es un champú que saca los residuos del pelo y que, ¿cuál es la condición que tiene que tener? que tiene que ser translúcido, transparente, ¿ya? los champús transparentes no dejan residuo en el pelo si son bien enjuagados a diferencia de los cremosos que sí lo pueden dejar ¿ya? así que, en el fondo yo el que elegí es este, que es muy barato que lo venden en la farmacia, dice champú para el cabello, brillo extremo y acá atrás dice, tu, 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 el cabello tiende a perder su brillo la fórmula ultra ligera del sistema Pantene, remueve impurezas y deja tu cabello de tres veces más sedoso, aumentando el brillo ¿ya? la parte de las impurezas fue la que me importó no la del brillo ¿ya? también hay uno de Fructis, de Garnier que lo mostró la Maripi en uno de sus videos de cuidado capilar que también es transparente, si ustedes se fijan, traslucio y que también sirve para limpiar en profundidad entonces la gracia es que alternen su champú de cuidado normal del pelo que en este caso el que uso yo siempre es el de John Frieda que ustedes ya lo han visto y que alternen con uno que sea transparente para que las ayude a sacar yo por ejemplo, hoy día me lavé el pelo con este champú transparente, me apliqué mi balsamado habitual y el pelo me quedó como rechinando esa es la idea en el fondo que saque como todo lo que se va construyendo en el pelo y es capa sobre capa de producto sacarlo para poder volver a poner un producto que te hidrate que te nutre, etc. y no crear una capa encima que igual es como asquerosito ¿ya? así que eso espero que les sirva este tip y que estén bien ¡Chau!